No, aquí no están entiendo nada Seguimos aquí en el tanque de la estrella Con este atardecer acá en Siloé Hoy 25 de diciembre de 2020 Así cae la tarde Acá en Siloé y próximamente va a arrancar la noche También en la ciudad de Santiago de Cali Este silo de Silito de Parú no entero En este atardecer acá Desde la estrella de Siloé Todavía no la iluminan Todavía no la iluminan La estrella de Siloé En este atardecer hoy lluvioso Acá en la ciudad de Cali profesionalmente en Siloé Siloé, Silito de Parú no entero Desde el tanque de la estrella En este atardecer acá en la ciudad de Cali Se va yendo pues el sol Con esta lluvia pues prácticamente se opacó Y estamos en el tanque de la estrella Acá en Siloé, en este atardecer de hoy Viernes festivo 25 de diciembre de 2020 Siloé, Silito de Parú no entero Atardecer en la ciudad de Cali Lluviosa o lluvioso Un día lluvioso en la ciudad de Cali Acá en Siloé En este atardecer la bandera de Cali Allá medio se mueve con el poquito viento Que está haciendo ahora Pero está haciendo un viento helado Hoy viernes 25 de diciembre de 2020 Y ahí está el cable de Siloé operando normalmente Atardecer acá en la ciudad de Cali ¿Ya van a bajar? Siloé, Silito de Parú no entero En este atardecer acá en la ciudad de Cali Pero especialmente en Siloé Acá de la tarde acá en Siloé Y va a arrancar la noche Voy acá en Siloé Siloé De Siloé